Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo del Mercadito con Cake. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobalcentro.cl Y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son Katy y Patricio, del emprendimiento Fiesta Camp 360. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, bienvenidos. Cuéntenos un poco acerca de su emprendimiento. Bueno, nuestro emprendimiento partió hace dos años. Nos dedicábamos al tema de los desayunos sorpresa. Y al tema de papelería y todo eso. Pero estábamos buscando cambiar un poco el tema del rubro. Como está muy masificado el tema de los desayunos sorpresa, Vimos esta opción, empezamos a estudiar el mercado Y nos dedicamos a este proyecto de Fiesta Camp 360. Bueno, ¿y siempre han emprendido? Partimos en pandemia hace dos años. ¿Ustedes son pareja? Cuéntenos un poco. Sí, somos pareja hace 12 años. 12 años. Tenemos un hijo de 7 años. ¿Y se dedican a algo más, aparte del emprendimiento? Sí, cada uno tiene su trabajo. Yo soy funcionaria pública, Patricio es ingeniero informático Y ahora tenemos este emprendimiento de Fiesta Camp. Bueno, cuéntanos un poco cómo manejan el tiempo con sus trabajos, la familia y el emprendimiento. Siempre se puede. Se puede compatibilizar. Difícil pero seguro. Sí. Nos distribuimos en realidad la tarea. Yo me encargo del tema de redes sociales Y Patricio es el que crea el tema de los eventos. Y así nos complementamos. Bueno, la verdad es algo novedoso hoy en día. Cuéntanos un poco para qué tipo de eventos lo alquila, cómo funciona. Es para todo tipo de eventos. Para Baby Tower, bautizo, matrimonio, gala, graduaciones, cumpleaños. Para todo tipo de eventos está apta esta cámara. Ya. Cuéntanos acerca de los eventos. Por ejemplo, ¿han estado en eventos antes? ¿Tienen planeados futuros eventos? Bueno, el primer evento que tuvimos y como masivo grande fue el Maule Barbecue Fest. Ya. Lo pasamos muy bien. Fue una muy buena invitación. Y sí, estamos agendando eventos toda la semana. Viernes, sábado. Contémosle un poco en qué consiste el tema. Claro que sí. Porque nos hemos dicho en qué consiste el tema. O sea, es una plataforma con un brazo giratorio. El brazo al que gira con la cámara es para grabar los videos. La gente se sube acá, baila, hace sus pasos y mientras el brazo va girando, va grabando. Y eso genera un video cortito que tiene un efecto cámara lenta y un efecto boomerang. Que es lo que hace que el video sea más este que mío. No es una grabación como monótona, sino que graba un poquito, hace el efecto cámara lenta y después un boomerang. Solamente se mueve el brazo. Solamente se mueve el brazo. ¿Y cuántas personas caben máximo en uno? Hasta cinco personas se han subido. O sea, la plataforma en sí soporta hasta 400 kilos. Ah, estoy guay. Así que es alto en realidad. Sí, cuando son mujeres generalmente no permito que se suban hasta cinco porque pesan menos que el hombre. Pero cuatro personas fácilmente se suban. Bueno, ¿y cómo ha recibido la gente ese nuevo aprendimiento? La verdad es que la recepción ha sido muy buena. No nos podemos fijar. Como nos hicimos conocidos en redes sociales, nos han agendado eventos. Así que hasta ahora tenemos, por ejemplo, octubre casi completo. Ya nos han agendado algunos para noviembre. Tenemos hasta enero. Pero son maravillosos. Sí. Sí, muy buenos. Han tenido muy buena acogida. Sí, ha sido muy buena la recepción. Y, por ejemplo, lo que contaban anteriormente acerca del emprendimiento de Desarimos. ¿Hacen algo más? Como por ejemplo, los bares, etcétera. Claro, teníamos, era como, el desayuno era un complemento. Hacíamos tazones personalizados, alcancías, stickers. Para el tema de la Navidad estuvimos con esfera. Pero estábamos buscando algo como ya distinto. El queso ya... Salir de eso. Mucha gente empezó a hacer lo mismo en el tema de pandemia. Mucha gente empezó a comprar para hacer el tema de tazones, el tema de stickers, impresoras, las cameas, todo eso. Entonces, si les piden eso hoy en día, ¿ya no quieren hacerlo? ¿O solamente están dedicados a eso? No, igual lo hacemos. Igual lo hacemos. Pero estamos como más enfocados en este proyecto ahora. ¿Y cómo se ven a futuro? Cuéntenos acerca de las proyecciones que tienen. Bueno, la idea de nosotros es seguir creciendo, poder adquirir quizás otra plataforma y ya ir de cierta manera como delegando funciones y poder seguir creciendo así como emprendimiento. Bueno, y cuéntenos las personas, ¿cómo los pueden contactar para reservar? Bueno, para reservar, pueden buscarnos en Instagram como fiestacamp-360 a WhatsApp en el más 569-521-58-407. ¿Y tienen Facebook? Facebook también como fiestacamp-talica. ¿Tienen algún horario específico para el funcionamiento? ¿Para el funcionamiento en cuanto a la plataforma? Ah, no, a la hora que la gente no tiga, nosotros no coordenamos. ¿Tienen por horas? Claro, ahora como estamos con un tema de la oferta de lanzamiento, tenemos dos horas por 120 mil pesos. Pero eso es hasta el 31 de octubre. La idea de nosotros es siempre tratar de tener un valor no tan elevado, cosa que sea accesible igual para que la gente viva esta experiencia, como decimos nosotros, 360. Ya, la verdad, sí, es súper novedoso. Bueno, ustedes que se dedican también a trabajar al hogar, ¿les quieren dar un mensaje a los emprendedores que les están viendo? Siempre para emprender cuesta, cuesta tomar la decisión de, como se dice, lanzarse así a la piscina, pero de todas maneras, si tienen un proyecto hay que hacerlo. No se puede quedar con esa gana de, lo intento, no lo intento, no, hay que hacerlo de todas maneras. Bueno, la verdad, los felicito. Me parece muy novedoso, muy chévere. Y además, pues, que trabajan. Entonces es admirable lo que están haciendo. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, acá estamos en el proceso. Cuéntanos, Patricio, cómo funciona la clase de servicio. Bueno, acá tienen que subirse las personas. De una hasta cuatro, máximo cinco personas, depende de la contextura. Ahí nosotros lo evaluamos. Porque aguanta hasta 400 kilos de la piscina. Entonces se suben y la idea es que se pongan, cuando son muchas personas, se ponen, claro, y si son otras personas, se ponen así, espalda con espalda, porque esto es lo que va girando, lo va grabando. Entonces la idea es que esto va así, girando, y ahí van, hacen sus movimientos, van bailando. Y yo con esto la inicio a girar. Entonces se maneja la velocidad, todo. Claro, se maneja la velocidad y la detengo también, cuando termine de grabar el teléfono. Súper. Y básicamente eso. Ya, entonces vamos a grabar. Este. Ya, una vez que se graba el video, nosotros operamos con un Smart TV como esto, donde ahí a ellos le aparece un código QR como este. Entonces ellos con su teléfono lo leen. Ya, al tiro va a salir. Lo leen, entran ahí a la página, que me parece. Súper fácil. Y ahí descarga el video, ahí, y le da la opción de... La vemos acá, la vemos en pantalla. Ahí está el video y ahí lo puede descargar. ¡Gracias! 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 Bueno, como pudimos ver, esos videos están de locura, muy divertidos. Cuéntenos acerca de eso, de los clientes. ¿Qué experiencias han tenido particulares con los clientes? Bueno, al principio igual es como que les da un poco de vergüenza. Lo primero es que se suben. Una típica pregunta. Y la plataforma, ¿esto es lo que gira? ¿Se mueve? No, ahí le explicamos que efectivamente es todo estático, que es lo que gira el brazo. Y la recepción ha sido muy buena de la gente. Bueno, se suben. Yo les digo, ustedes lo que tienen que hacer es seguir la cámara y bailar, hacer sus mejores pasos para el video. Y nos quedan fascinados con eso. Bueno, yo me imagino que a algunas personas les da vergüenza, pero después que se suben ahí, ya sueltan la vergüenza y se ponen a bailar. Exacto. A disfrutar el momento. Sí, es que es muy entretenido, la verdad. Y para nosotros igual, el estar ahí en un evento en sí, con el tema de la música, las luces, la gente igual como que se prende. Entonces igual uno queda así como contento de que ellos también están disfrutando el momento que nosotros estamos llevando a su casa. Se quieren subir de nuevo. Ayer estábamos en el evento en Pelarco y nos teníamos que venir. O sea, la gente se quería ir subiendo a la plataforma, pero acababa el tiempo y teníamos que ir. Era como que se un poquito más... O sea, si se subían una vez, ah, les quedó gustando, se subían de nuevo, grababan otro video. Entonces igual es para nosotros divertido ir a un evento. Bueno, y acerca de videos, cuéntenos cuánto se demora después que las personas se suben a la plataforma. Para que tengan el video en su programa. A que ellos puedan descargar el video máximo un minuto. ¿Un minuto? Un minuto. Ellos se suben, el brazo gira unas dos veces alrededor de ellos, se graba, se procesa el video y se sube a internet. Y una vez que se sube a internet, nosotros trabajamos con un Smart TV como este. Entonces, una vez que el video se suba a internet, en la pantalla se genera un código QR. Y ellos con su teléfono van, descargan el código QR y se meten al link para descargar el video en forma instantánea. O sea, no pasa ni un minuto desde que ellos se suben, graba y ya lo pueden descargar a su teléfono. ¿Y el video sale en qué formato? O como yo lo quiera. ¿Cómo funciona esa parte? El video sale en formato .mob de video. Esos son más técnicos, pero en cualquier teléfono se puede reproducir. Ah, súper. También se puede personalizar con el video en sí, con un texto abajo, por ejemplo, alusivo a la celebración. Recuerdo de mi cumpleaños, el cliente lo elige. En los videos tienen que haberlo visto. Y también se le puede poner música. Nosotros le damos la opción al cliente, pero la diferencia es que quedan todos los videos del evento con esa música. Entonces, ¿qué prefiere la gente? Ellos, sin música, y al subirla a la historia de Instagram, ahí ellos eligen la canción que quieran y le ponen al video y lo personalizan a su video. Así que con los efectos que genera el video, es entretenido. Eso a la gente le gusta, porque de repente los pilla como en alguna posición rara, el efecto boomerang y ahí se rellena harto. Por eso más les gusta. Que hoy en día las redes sociales son súper importantes y todo el mundo la usa prácticamente. Exacto. Entonces este tipo de video llama mucho la atención, porque es novedor. Y cuando ustedes llegan a un evento, ¿cuánto se demora el montar? Media hora. O sea, en media hora estamos instalados. Montar y quitarlo de nuevo también, en dos mil y media hora. Pero esa media hora, por ejemplo, a nosotros nos citan a las ocho, nosotros llegamos a las siete y media. Y a las ocho parte el servicio, hasta las diez. Si nos contratan por dos horas y después de eso ya se mató el sacar todo, de montar todo. Y normalmente en dos horas, ¿cuántos videos hacen? Ayer no llegamos como sesenta y tres videos. ¿Sesenta y tres? ¿Iguales a todos? Las personas que los han contratado, los quieren para el futuro, volver a otro evento. ¿También niños han tenido? Sí, los niños. Ellos son los que nos sienten vergüenza y los primeros en subirse a la plataforma, la disfrutan muchísimo. Y pregunta, ¿esto se arregla, depende de la estatura, o siempre están en el mismo lugar? Es que esos, bueno, ahora lo tenemos así por tema de espacio, pero eso se pone mucho más atrás, inclinado hacia atrás, con el teléfono hacia acá. Entonces, la persona que se suba, de la estatura que sea, incluso hasta yo, que soy alto, la cámara lo cubre, porque la cámara tiene gran angular. Entonces, cualquier persona, de cualquier tamaño, cae dentro del ángulo de la cámara. ¿Y siempre tienen la misma luz? ¿O van cambiando? No, generalmente lo dejamos blanco para el tema de la iluminación, el aro blanco, y tenemos un set de cuatro luces, LED también blanco, que hacen todo el tema de la iluminación a los vídeos, para que lleguen perfectos. Bueno, yo creo que todas las personas que damos, digo por mí también, muy antojadas, de probar esta plataforma, que es muy novedosa, divertida, y no solamente para compartir con amigos, también con la familia. Me imagino que personas mayores están viendo todavía. Sí, también, en el evento que tuvimos anoche, eran, habían varias personas mayores, y me decían como, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Usted baile y mire la cámara, y lo disfrutan mucho. Sí, les da miedo subirse, porque se pensaban que se podía caer. Que giraba eso, entonces... La verdad, yo cuando lo vi, la primera vez, que se movía era esto, porque el efecto, obviamente, del video se ve así. Sí, pero súper. Entonces, bueno, recordemos una vez más, cómo aparecen en redes sociales, cómo los pueden contactar. Bueno, en Instagram nos pueden buscar como, fiesta cambia un bajo talca, en WhatsApp, al más 569-521-58407. Súper. Y bueno, recuerden seguirnos a nosotros también, como arroba el centro punto CL. Suscríbanse, y activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan, ni un solo capítulo. ¿Ustedes tienen algún mensaje más, para las personas que se antojen, de esta plataforma, que es espectacular? Bueno, el mensaje que les podemos dar, es que se atrevan a vivir la experiencia 360, como decimos nosotros, lo van a pasar muy bien. Hasta ahora, todos los clientes, quedan súper satisfechos, estamos disponibles para matrimonio, baby shower, cumpleaños, licenciatura, grabaciones, así que no duden en contactarnos. Bueno, simplemente si quieren pasar un rato agradable, así que no se pierdan, un próximo capítulo, del Mercadito con Keyes. El Centro, la voz del Maule. Este programa, es auspiciado por, estudios legales, especialistas en derecho laboral, y derecho regulatorio, de los recursos naturales. Visítanos en, www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí, compartiendo en el Centro de Distribución, la entrega oficial, de una mejora sustantiva, que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad, esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización, que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El Centro, la voz de Maule.